Tengo una guarachita que tiene un ritmo candela La toca, la dinamita, tú verás que cosa buena Para que mueva tu cuerpo con eleganza y virtud Yo la compuse mi negra para que la bailes tú ¡Bomba! Para que bailes tú, para que bailes tú Mamacita de mi vida, mi guaracha, cosa rica, mi guaracha Mamacita de mi vida, mi guaracha, mi guaracha Para que bailes tú, para que bailes tú Pa' que bailes tú Para que bailes tú, para que bailes tú ¡Bomba! ¡Gózala! ¡Bomba! 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 ¡Bomba!